Ah claro, ahora tengo que mover el de jefe de stream Y tengo que volver a mover acá arriba Ahí está ¿Dónde está, bandido? Nadie se pone triste pero el sonido está chistoso Mira, bandido, mira, tira tú también A ver, distancia voy a poner en 5 Para que me vaya un poquito mejor Ya, entonces, ¿la quieren iniciar? La iniciamos de una vez Ahí está A ver Ah, creo yo estoy con lo peón, me lo tengo que quitar Ah, es el ahogado Vania, ¿quieres ir todo ahogado o voy yo? Mmm, diría que tú Mmm, dale Pa' ver si se buguea y todo eso ¿Algún otro kit que haya que probar? Cualquiera que tenga un proyectil que se pueda buguear, o sea que a veces te desaparezca Pero las pociones son otros ítems, así que no vale la pena Había un ítem que también desaparecía Pero no me acuerdo cuál era ¿Entonces ocupó flechas? No, es que había kits que sus ítems desaparecían Y yo por comando se los tenía que devolver ¿Como pirómono clérigo? Mmm, no me acuerdo cuál era de los que se desaparecían Ah, pero Pero los que se lanzan Mmm El bombardero le desaparecían cosas Al bandero Pero más que nada lo ha ahogado Mmm Esto también es verdad No Bueno, voy a tener que poner el smell of the game porque No está sed de la estrella Ponte, ponte, ponte Póndale cualquier random si no No, no, no No, no Primero Oh Ush ¿Cuando? Diga Qué pocas de cualquiera, ¿no? Que andaba buscando para muterme Ah, ah No 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 Te cuesta encontrar una que tenga A ver No Ah, no puedo recoger No puedo recoger las esmeraldas A ver, ¿cuál puedes recoger? Estás atrás No hay ninguna atrás Aquí atrás Ah, yo tampoco A ver, no tal ¿Tú puedes? Yo también Así que quizás haré cosa de Giebu A ver, me voy a tirar Es medio raro Es medio raro cuando se bogea eso ¿Cómo puedo solucionar eso? Eso va a estar feo que esté pasando, la verdad ¿Una primera partida de prueba? ¿Qué pasa? Sí, ahora Porque después no se bogea Después de que se bogea una vez Ya no se bogea A ver, a ver, a ver, a ver Es medio raro, la verdad ¿Es para qué? ¿Cómo se atreve usted de ensalada A dañar al random invocador? Uy Tengo que decir que el resto de sondeos sí están bacanes, eh ¿Qué pasa? Bueno, no se ponte ese ¿Qué pasa? Me pregunto cómo salí volando siendo que también lo había atrapado, pero bueno, eso se hace bien, supongo. Que una cosa es salir volando y otra cosa es saltar, wey. Mecánica es cuando. Each zombie was true, wey, pero eso fue un saltar. Exactamente. Se cayó. Ah. ¿Cómo que se cayó? Se cayó. No me digas eso, papu. Oh, oh my god. Oh, oh my god. No, no. No me digas el jambo. Es pipipi. Perro de put. No, 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 no. Tengo ardubio de andar saltando porque esta cuestión... Tiene el lado izquierdo la tecla de espacio rojo. No voy a desenzarar. ¿Estás siguiendo, verdad? ¡No, el perro! ¡Cómo nervy! O sea, que de atar ataca me parece perfecto, atacas. ¡No! Tenemos un atacante en nuestro lugar. ¡Puedes hacer eso en el aire! ¡Ahí está! ¡Está haciendo trampa! ¡Está ocupándolo en el aire! Pero eso se puede usar en el aire. Voy a perderse ahí al vacío en ese instante. Eh... Datal, 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 tatalazo. Datalazo. ¡Dictis! ¡Dictis! A ver... ¡Holy shit! Se acaba la música y nota... No se ha buggeado hasta ahora, lo único que se ha buggeado es lo típico que siempre se buggea Es lo típico, lo típico Se cayó No puede ser, de tal, le hemos perdido la victoria Uish Oh, cuidado... Datazo, 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 datazo... Típico Uish, uish, uish Se aproxima a alguien por arriba No, se fue el bot Pim, pim, pim... Lo botaste, el diablo Lo botaste, el diablo Uish, uish, uish Uish Lo tu da tiempo Ahora sí con todo el desplazamiento Porque te pegue Tengo que ir a la mitad No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Quiero alguien más ¿Dónde está? ¡No! Pero así yo la había detenido ¡No! ¡Se buggeó! No, sí, sí leíste, sí leíste No se puso No, yo puse el otro ¿Cómo así? Ahí puso un perro enfrente y en vez de tirarle la posibilidad a Vania lo senté Pero si colocaste la lana, Vania, si colocaste la lana No Si, Vania, están los dos puntos, ¿no lo ves? No ¡No! ¡Así no era! ¡Ay! Menos mal Ya tal, tienes otro turno parece No, yo puse la lana amarilla y se me puso el perro enfrente A mí se me puso un perro enfrente y eso evitó que pusi... eso evitó que evitare que tú pusieras una así que Puse la naranja nomás ¡No! 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 Tee ¡No! Uy! Hazte por un momento A mí al menos no se traba nunca el de esto No, no mucho de lo de las esmeraldas Sí, pero no entiendo por qué se puede hablar de las esmeraldas Si te soy sincero No creo que tenga que ver algo con el tema de los permisos Lo dudaría, la verdad O sea, al menos si son... Sí, pero está medio raro Que esto pase De que no puedes agarrar ciertos ítems No entiendo por qué Y la otra vez cuando hablamos de las esmeraldas normales Pasó lo mismo, así que... Sí, así que es cosa de... Dar los permisos de jugador No entiendo muy bien, la verdad No entiendo muy bien cómo debe ir Es el único error que hasta ahorita sigue pasando Es el único que no entiendo cómo se arregla O qué es lo que tengo que hacer para que se arregle Pucha, se volvió a... Se va a acabar la música Una playlist ¿Hay algún video acá como de 15 minutos? ¿Quieres que te buscamos y te olvides de los? No, algo para tenerlo ahí porque si no... Por eso Tenía bueno poder colocar una playlist Tener a set la máquina de playlist Bueno, supongo que este es el único que se buguea Pero tiene que haber un motivo por el que se buguea ¿Qué son esos sonidos? Es el Minecraft Ah, vaña Oye, pero ¿por qué no sale la sub? Espérate que no ha salido la sub Y eso lo tengo que ver A ver, editar Alertas Sub Ah, porque no sale Resuscripción A ver Enviar la alerta de prueba Ay, mira, ahí salió No, o sea que yo envié la alerta de prueba Y sí salió la de prueba Pero no la tuya Maldita sea Para bugueando esto nada más Nacimos demasiado tarde como para explorar la Tierra Nacimos demasiado pronto como para explorar el espacio Nacimos justo a tiempo para hacer spam usando memes Ah, y está Ahora sí lo mandé con el tuyo Me gusta cuando me deja reenviarlo Oh my god Esos sonidos son de un tercer pack Este Sonic Es un tercer pack que cambia los sonidos así de los golpes Sí, está muy fumado Las cosas como son Aquí me podemos secuestrar A ver que venga el Short Theory El Short Theory hace rato que no juega No juega ni los mapas nuevos Ok Creo que estás enfermo o algo así Oh no, estás enfermo No sé Que por eso no entraba mucha voz Por eso por ahí Pues en general No sé si sigue enfermo Oh, ya está bien Esperemos que se mejore el Choripango Pero se hizo stream ayer Ah, es mejor el Choripango Ay Pero él puede jugar, de hecho juega Y notar Ah, es mejor el Coro Ah, 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 ah Ah, es mejor el Coro No, yo no puse Mmm, a quien más podríamos secuestrar Si, de quien más podríamos secuestrar Bueno, igual ahí está la IP, entonces de todo caso... Ah, ya están acá ¿A quién probar este mapa de nuevo? A ver, ahora sí normal Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk A ver... Mmm... ¿Estás puesta tú todavía? No... ¿Está lleno? Yo no sé No... No, no, no... No, no... 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 tal vez esto pero luego nos quedamos sin movilidad y pipipi que da igual confiamos no puedo hablar, oh puedo hablar, hola chicos, voy a volver, dale, volve, estamos con el mejor texture pack del juego, ahora ya de natal, tu combo, ahora ya nesho, ya nesho no vivo no vivo no vivo no vivo Alguien está atrapado con esto. Oye, pero qué pasa que está todo el rato fallando la zona ardiente cuando se chocó contra alguien. A ver, dame un momento. El sol ya había explicado eso y es que si la flecha le pega a alguien. No, pero eso nunca ha sido así. ¿Cómo que no? El sol ya... Nunca ha sido así. ¿Esto fue? ¿Qué cosa? Lo de que la flecha del pirómero si choca a alguien se elimina. Ah, sí. Pero eso nunca ha sido así, si yo cuando lo usaba no pasaba eso. Oye, Dalas, ¿quieres comprar tú? A ver, está muy raro, ¿eh? No sé, al menos yo cuando lo usaba, tiraba el coso este y... Si estaba muy cerca de un enemigo, la flecha le pegaba y se quedaba quieto en el lugar. El tornado. No, el tornado no. ¡Ah! Y yo pensé que tenía que ir a defender ahí atrás. ¿Le cambiaron la música al coso? ¿Al qué? ¿Al Minecraft le agregaron más música? ¿Por qué? No. ¿Por qué? O sea, pusimos... Primero escucha esta música. O será la del bot. ¿La del bot? ¿Qué es? Ah, no. Lo tengo silenciado. Es una canción muy tranquilita, así. Ah, entonces debe ser otra cosa, porque está tranquila. Sí, ah, es curioso. Estaba viendo una serie y llevó una parte súper... Entre comillas, se supone que debe ser triste, así, un flashback. Y de repente empezó a sonar la canción de Minecraft de Fantasy. ¡Tun! 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 A mí me gusta infinitamente. Me quito todo de casa. ¿Qué onda? ¿Mode en ese dibujo? ¿Ese es Mode? ¿El dibujo que pasó ese Mode en tal de juegos? ¿Es Mode? Ah, sí, es un Mode. Total, 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 total. No puede ser... Es Mode en tal... ¿Qué? ¿Qué? Claro, porque tiene tapada la cara esta... ¡No! ¡Casi lo voto! Pro, que voy a ser yo el que cayó. ¿Se la está yendo a comprar? ¿Esto curioso? Estoy aquí... Tienes que no posee, porque si salió, se salen todos. ¿Qué? ¿Cómo que veredicto? ¿Qué? Aún faltan como nueve minutos. La tienda es Chloe. Porque el Zoro entró, pues. ¿Estoy hace rato? El Zoro debe haber entrado en algún lado, moviéndose de mundo. Se habrá movido de algún mundo. ¡No! ¡No! No, hermano. No, hermano. Mode, Mode. Estoy desde hace rato tieso en el coso de medieval. No he hecho nada. He probado ahí. Sí. Sí, sí. Te habrá... Te habrá pasado por ti el timer y como está en el otro lado. Sí. O sea, ¿por qué rato en medieval, básicamente, la fregaste? Claro, porque si le voy a regresar al lobby mientras estoy en otro lobby, también se termina, entonces. No, porque todas las validaciones no funcionan en el lobby. Así que si ibas al lobby estaba más seguro. ¿Le habrá dado el timer de la partida anterior? ¿O otra partida que...? No, lo que pasa es que para contar el tiempo, toma a cualquier jugador de manera aleatoria para contar el tiempo. Porque si no, si fuéramos cuatro, el tiempo iría de cuatro en cuatro. Si fuéramos veinte, iría de veinte en veinte el tiempo. Entonces toma solo a uno. Entonces le habrá tocó al Zora. Dijo, ¿en qué mundo está el Zora? ¿En el medieval? ¿Está activo el mundo? No. Reseteamos. Así es fácil. Así hace como dos minutos. Ya, pues te habrá tocado a ti, pues así funciona. Se va turnando. Se va turnando, pues. No necesariamente es... Te toca a ti siempre la primera vez que pasa el contador. Va, ahora nos faltó uno. Ah, ya me salgo chicos, tranquilo. No, no. Hay que ver quién más puede venir, a quién más podemos llamar. Va a intentar hacer una prueba. Pero Theorie no responde hace rato. Falta hasta jugando al Demufloader, así que no creo que venga. Chuleta, ¿en qué anda Mothrin? Algo con Moth. ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es? Es que se usa un hombre raro. Sotón, ratón, cocina. No encuentro nadie. No, o sea, está tipo, yo qué sé, podría Mati, Kobe, Sokker, pero tienen el rol, si no vienen es porque estarán jugando otra cosa. Ah, el Chuleta está jugando Minecraft con Moths, me parece. Creo que a la próxima voy a hacer quedar como, chicos, fin de semana, su kits. O qué día pueden, para un kits así, prueba grande. O sea, yo estoy aquí ahora porque estoy de vacaciones. Claro, pero creo que siempre renta más avisar de que, hey, el sábado a tal hora, o a qué hora pueden, ¿sabes? Quedar mejor para que se paren su rato ahí para jugar así entre todos. Voy por agua ahí se da tal, eh, 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 eh. Jueguen una mientras. Ah, ya. Bueno. Vale. ¿Def, Sora? ¿Ah? Ven para acá. Noooo... Ayuda... Ayuya... Ayuya... Porque nanto odio con tu querido amigo, el Wando. Por eso! EHHHHHHH Esto se va Vania No bebías ensalada Vale natal, ven 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 al toque Hasta que venga Vania, Speedrun El primero que agarra una lana ¿Si? Go 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 Primero que agarre lana Bueno, lo rushamos nomas al toque Eres un desgraciado, bueno Agarra el kit con menos vida a uno que tuviera vida en normal Es speedrun, es speedrun, cuando me speedrun Oh, que rico, que ese huevo cobre en la mano secundaria esto Por más te digo que si usas el pulso y la poción vas a tirar los dos al mismo tiempo No suena tan mal la verdad De ahí fuera Arriba Voy a pegar Algo A ver eso si la pego, que falso Vamos ahora, la ta es tuyo Alguien ¿Dónde van a? ¿Qué cosas hacen aquí? Tipo, eñón Se hacen, Ñón Roman al Yo te cubro. Como posible. Gracias. Ya me fui. Perfecto. ¡Chao, Tatar! ¡Nos vimos! Dime que esas cajeron vacías las seminales. Uy. ¡Viene alguien! ¡So guau! Nos atacan los dos. Esto se ve mal. Muy mal. ¡Cuidado! ¡No! ¡Vemos algo! ¡Y ya! Me encantó, Zenita. ¡El diablo! ¡Mmm! ¡Uf! ¡Nadie! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi mano! ¡Aaah! ¡Tu mano! La gente creo que es súper incómodo. Tengo que tratar con Wuzers. Están farqueando cuestiones, así que... Yo no soy un kit defensor, así que... ¡Ataquemos! Ya están en uno. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Me caí. ¿Dónde estáis? Me caí. Sí, pero no te veo tampoco, a eso me refiero. Y debería poder verlo. Ah, mal, el dash lo va a poner así arriba. No, así en funciones. No, así me doy cuenta. Solo el X. Solo el X. Nah, estamos perdidos. Uh, vale ahí. Cuidado. Uh, cuidado. No, por la base. No, ya no hay. ¿Qué paja? No puedo correr. dios mío yo tengo un botón para correr por si acaso hermano hermano cuando yo hago eso no pasa nada de verdad que asco de juego como dios maitra si hay que hay que emigrar el modo a un juego independiente para antes de ayer pero no va a ser mucho ya nos van a rematar hermano hermano estoy en el piso y ambos hermano estoy en el piso me hace subir escaleras y aún así salgo volando por las vallas que asco de juego me hace como no entendí nada de lo que dijo calmación sobre la calmación y eso que tampoco lo chilena pero bueno se debería haber podido tranquilo zora mira el stream y te relajas mira el stream y te relajas si mira el stream arroba corteo rikis si mira el stream arroba corteo rikis no hay nadie no hay nadie estoy en el stream arroba corteo rikis con un sonido con un sonido con un sonido ah bien no wey es muy bueno está en el canal de voz está en el canal de voz con eso cualquier cosa que te pase no te va a enojar del todo si el sonido del juego es así probablemente no probablemente no voy a descargarlo ah copio esto cierro esto me meto al chrome porque en el edge descarga lento la otra vez estuve esperando como media hora para descargar una cuestión de como dos minutos lo puse en el chrome y se descargó de una la misma página mmm claro no sabes entonces para descargar prefiero usar google se me desconectó el maldito difono hermano de verdad ahi esta descarga se descargó de una hermano que onda voy a publicar no se que como mas es verdad le puedo poner shaders al minecraft no way como se hacía se ponía el seed o tenía que poner una carpeta no ok muchas gracias voy a poner el zip y vienen de acuerdo hermanado ya ni tomeo el minecraft porque si no se me le digo he 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 no m Ahora sí ¿Qué fue eso? El crítico Es que ahorita no hay pvp Pero cuando haya pvp así suenan los críticos Con carrera toma Mira si vas con carrera Muy bueno Hace rato Me volvieron a salir los videos de Darik De una hora de parkour Sin editar Hablando sobre la economía del país Una ganas de hacer un video Una ganas de hacer un video así Nos ponemos a hablar sobre Como ayer que estuvimos hablando Sobre Oye y si hacemos nuestro top 100 animes Mientras hacemos un parkour Es que bueno de hecho Usualmente salen conversaciones así Cuando estoy yo Y estamos entre varios jugando Tower Defense Usualmente Tower Defense en Roll Claro Es que claro si juegas el Axios Hitch Yo creo que estás más diciendo Ah ayuda Si ayuda Pasen plata Pasen plata Ay dios Pasen de plata ¿Cómo te llamas? Quiero plata ¿Cómo te llamas? Pero ¿Cómo te llamas? Quiero plata Me llamo Quiero Plata Literalmente niños en los 80 Encontrándose en un parque ¿Cómo te llamas? Quiero plata Todo después de ver aquel video De Alex es Germán ¿Cómo se llama tu perro? ¿Cómo te llamas? TATATATATATATATATU Es así Ahora Solo podemos Jugar así Con cambios chiquititos Porque en la LAN Tengo muchos cambios para post eventos, ¿sabes? Entonces jugar en la LAN ahorita es inviable por así decirlo O sea, jugar en el Radmin es un poco inviable ahora mismo porque hay mucha cosa ahí, ¿sabes? Hay mucha mecánica nueva que estoy probando los kits viejos, estoy viendo a ver cómo los puedo adaptar al kit actual, ¿sabes? Cosas Porque antes, por ejemplo, el no muerto tenía como tres pasivas y ahora solo puede haber una y le tengo que dar habilidades, entonces básicamente eso O sea, por ejemplo, antes daba efecto de hambre porque a la larga, pues, tú tenías que comer pero ahora como la barra de comida no se mueve el efecto de hambre ya no sirve Entonces tengo que re-warkear un poquito, mira, ahí volvió el el datal Vamos, vamos, vamos Bueno, nada más si luego si quieren cambiamos de mapa al de los círculos, por ejemplo El de los círculos me gustaría probarlo con harta gente Con 5 vs 5 como partida torneo Dale, Sowa Kits Esperame, 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 esperame Kits Dale, Tunder, ¿cuándo entras al kits? Ah, no, pero tú todavía no... Claro, no, tú todavía deberías estar laburando Más tarde me libero Ahí sí podría Ojo, Tunder, Fear, Stabber, in kits No way, ¿eh? No way Alcira el modo del álbum Si quieren más tarde jugamos normalito Dale, dale, Tunder Ah, de modo delito ¿Dónde se está viendo eso? Aroba, Tunderstorm, dos mil cienas de una Ya, eh, lo mudé por ahí Ah, no, no sé, voy a poner Ah, sé que ahora puedo decir cosas malas El WANDOM se empieza a ir con una Nice Saben, chicos, que el WANDOM es una muy mala persona Me cae horrible Y deberían funarlo en Twitter Bueno, acabando de trabajar Avisa por el Discord Pa' que se arme el desmadre Sí, Dorian dice lo contrario ¿Cómo es eso? ¿Estás escuchando? Un poquito, pero sí Y vamos a escuchar también el stream de modes El que está dentro del juego y escucha el stream de modes Estaba, estaba medio aquí de ahí, está Dale, WANDOM ¿Quién eligió Don Model Alba? Uy, con chula, te quedé propio Ahí sale, ahí sale Ya, ahora sí vuelvo Eh, eligió Odiados Espérate, voy a ver una cosa Deathsword Sí, no me puse razón las세 No me puse Redsword No me puse ¡Suscríbete! ¡Ah, ahora sí! ¡Adelante! ¡Ay, playa! ¡Como se salvó de esto, hermano! Si es de que me empujo un poco menos... ...me empujo un poco menos, porque ahora tiene mucho menos cooldown, pues... ...hace tenía cada 18, ahora lo tiene cada 14... ¡What?! ¡Hermano, te tiré! No, 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 no. ¡Ay, bajame, yo no he hurtado! ¡Vamos a ir a mano, por favor! ¡Holeshit! ¡Au! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No es normal tirarle a engana al gancho! ¡Hermano! ¿Por qué se salva siempre? Porque se cambió el run, es que ya sabes, sobra ¡Hermano! Te tiré desde el centro hasta la otra punta, ahí te creo ¡Pero hermano! ¡Estábamos al lado! Pero yo vi que lo apuntaste hacia abajo ¡No! ¡Punta hacia arriba! ¡Ah! Ya, pero recuerda que se hace una... una perpendicular igual, eh Tienes que apuntar muy sí ¡Diablos! ¡Ay no tengo un problema! ¡Cuando apuntas de frente! ¡Me han dicho pa' salir de mi casa luego de la chamba! ¡Ah! ¡Tiras más lejos ahora! ¡Claro! ¡Claro! Porque para evitar el bug este que no te empujaba Te toma la coordenada un poquito más arriba Entonces si apuntas arriba y mi coordenada está arriba La línea que se forma es chiquitita, entonces no empuja casi nada ¡Está mal! ¡Hermano! Ahí te caíste solo porque te fuiste pa' atrás Porque mi plan era irme del área Aparte recuerda que si estoy pegado al coso, pues sí Recuerda que el piso hace resistencia Primero pega y empújate diría siempre, Sora Pega y empuja Bueno, me saco volando con eso Ya saben que de eso Ahorita jugamos Ando virtual pero ya acabe un requerimiento así que ando libre ¡Ojo! Me encanta de la cara que caía ¡Jajaja! Me encanta Veo cuanta vida tiene Se cura mucho el total que... Y ese cara se cura menos El caminete El caminete El caminete Cuando... Como... Casi... El caminete La escuela es una granja ¿Ese es ahora? ¿De donde salió? Tenía para comprar el mod y hay que tener cuidado con eso No le importa, pero mira, estoy aquí de panas, tranquilos Déjame piola Oye, ¿ya? Tengo que escucharlo, soy de ese perfil de modesta chistosa Aaaaah, mi cámara, ¿qué pasó? Uy, mi cámara, mi cara, mi cámara, tío ¿Me quieren seguir jugando a este o vamos a otro mapa? Sebania todavía no vuelve Ya vi que se movió Hola Hola Oh, Maca A ver, ustedes jueguen ¿Ya? Yo me pongo en modo cámara Oh Ah, hola Sienna Hola Sienna, entras Clarisa ¿Por qué está... ¿Cómo se hubiera una boss fight? ¿Por qué? ¿Por qué se... ¿Qué está pasando? Yo sé... Es que llegamos al final ¿Cómo que al final? ¿Puedo salir? Sí, pues, al final, aquí se acaba todo Bueno, mira, es todo ¿Qué? Dime qué piensas ese dibujito Uh... ¡Tlin, tum, 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 tum... Tnt, tum, 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 tum... Y que no se vio ��서 Tío, que incómodo Tivo O bien … Ah... Tivo Hay algunos trazos Hay algunos trazos Como que en el brillo Pero Wow Dice listo Ahí está A ver si tú Para afuera Y te vuelvo a ver No 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 ¿Se fue su hora? Sí se fue su hora Me dije que Me uno Sí dale Thunder Te paso el IP por acá No sé si va a entrar el Siena Si entra Siena Y Thunder Daría gracioso Me quedo en modo cámara En batilarina 104.194.11.115 No mi pecho 2208 ¿Saben qué? Hoy día se me ocurrió Cuando estaba viendo lo de Kids Que hay una mecánica del juego Que aún no he usado Bueno que no tengo en la lista Por usar tampoco ¿Cuál es? Aparte de los camellos Obviamente Es verdad Los caballos Nunca he montado caballos ¿Caballos? Ajá Uno Uno que monte Uno que monte caballo ¿No es incómodo? No La gracia del caballo A ver dame unos minutos La gracia del caballo Es que Te tienen que bajar a ti Y al caballo Porque con el caballo Corres mucho ¿Y qué hay de montar En una llama? Que taquen Son torretas Por algo dije Que hay una Hay solo un par de mecánicas Que aún no he usado Entre ellas está el camello Y el caballo Y una llama Que de paso Tiene el ataque de aire Pero Pero ¿Pero Wandom ¿Estás escuchando Lo que estoy diciendo? No No Que ya tiene pensada La de la llama Gracias 10 en comprensión lectora Pero no Bueno Más fácil Con presión auditiva Más fácil Más fácil Se terminan Es que se tratan Donde Tiene la Tiene la Tiene la Más fácil Te Tiene la ¿No? ¿No? Ok, definitivamente me falta una run ¿Sabes cuál es el problema igual de usar llamas, Wando? ¿Cómo, cómo, cómo? El problema de usar llamas es que estamos en fácil para nerfear a los mobs y a las explosiones Para que las explosiones no hagan mucho daño Y el problema de estar en fácil es que cualquier proyectil que haga daño se lanza peor en fácil Entonces la llama tendría puntería de tu tío borracho Ese es el problema No pudo con el texture pack No pudo con el texture pack de Goofy No pudo con el Imagínate un zumo con este texture pack Ahí está Ya pude ¿Qué fue? ¿Qué me ha pasado? Estamos en el ent Bueno, vamos a killear a Siena por si se le laguea O sea, si se le buguea No, no la killé Kill Siena Bueno, Arisa Bueno, Ina Eclipse No, no la killé Ahí está Lo killaron Ah, no, no la killaron, se cayó el mundo Qué tonto Se tropezó y cayó en los backrooms y murió Nooo, definitivamente no sería yo Claro, porque ya, ya te pasó bien Bueno, su 3v3 hasta que venga thunder Yo creo que lo pienso Lo de los backrooms Es un escenario fácil de modelar en 3D Sí, porque hay tanto juego de los backrooms Ya, a ver Es fácil de modelar Lo difícil es replicar la escala Ah Sí, porque el shader para que se vea realista Está gratis en GitHub Sí, el shader que hace todo como un video vintage Y le pone un blur medio raro Manianiak Natal, ¿estás vivo? Marienich ¿Qué está instalado? Ahí está Sí, está muy vivo Pero No pasó nada Yo no sé qué voy a hacer con el menú del juego de esto Si siempre Vania va a encontrar una forma de salirse del equipo Bueno, gente Después del evento Después del evento Toda la segunda fila se queda llena con los cambios nuevos Del selector ¿En serio? Sí Awesome Esos son 6 kits nuevos post-evento De los que están Ojito Pero, entonces ¿Tienes planeado 27 kits? ¿O cuántos? Van Antes había 24 kits ¿No te acuerdas? No me acuerdo mucho Yo jugaba con los 4 de siempre Bueno, pues había 24 Varios estantes continuados Así que ponele que quedan 18 Más los nuevos Ya va No me encontraste tantas shurkas de color No, porque esos ya los agregué Cuando ya teníamos el menú Ahí es que van ¿Qué pasa de esto? Que versión era Es 1.19.4 1 y 19 y 4 segundos 1 y 19 y 4 segundos Me mandó el bot Se me hizo acordar que existe este comando Ok, ok Debo ingresar a una VPN No, 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 no Es con el IP nomás Con el IP que te pasé Oye, mi flecha ¿Te comprobar? Coño ¿No te dios flecha? No, de que la primera no salta La primera no más Me están flechando Dejen de tirarme el coño Por favor Entra, entra, entra Vamos ¿Qué me pego? Es una excelente pregunta ¿Qué recuerdos cuando le di a de suscribir de bromita Y ahora no tengo los mismos días como Vania? No, ensalada anda Ey, tu coño Ando mucho very I Está mal Hermano Dejen de hacer Tu coño Bueno Arriba No, ahí tuviste mala suerte que el zombie me pegó de regreso Ahí tuviste mucha mala suerte Zora, las cosas como son Hace tiempo no juego minecrack y hasta la interfaz cambiaron ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Miren acá, chico! ¡Ajá! 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 Me uno a llamar Si nos quedamos mucho rato en la base, si nos quedamos mucho rato en la base van a farmear antes de que nos saldrán Y me falta saber qué está haciendo de atrás Bueno, le meto a dos como es que tengas ¿Ah? Solo dame una gema Una gema Gracias No, hay una gema ¡Ajá! 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 ¿Alguien en base? ¿Es Vanya de nuevo? Vanya de nuevo está, Vanya No es posible, no es posible No, Vanya para tu cuestión, por favor Hay alguien que estaba brillando y se cayó, no sé quién fue ¡Ariza! Se vuelve, lo que se me ha ralentizado en el momento Espérate, ¿de qué me empujo entonces? ¿Cómo se te van a empujar? ¡Ariza! 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 Tú, Wunder, tienes que ir al menú y sí Basically sí Bueno, entro a llamada Así es ¡Tamario! ¿Dónde lo estás en el tuyo? Tú, y yo te van a ir de nuevo, ¿eh? Sí, la vi Ahora me quiebra ¿Por qué? ¿Van y me vuelta, hermano? De verdad, va No compró, sí Creo que no alcanzó ¡Fuera! Bueno, ya no ¡Ariza! Te encargo una misión Los tres están brillando ahora Es que yo soy muy brillante, fíjate ¡Ariza! Te tengo una misión muy importante No desaproxime, también tiene Ok Miroles defender ¡Miroles defender! ¡Ariza! ¡Lucha! Total está arriba con sus perros, ¿eh? Está comprando, está comprando No ¿Por qué? Cuando tira el tegelante en el aire, no funciona ¡Llevan 6 veces que me pasa! Pero cárgalo bien ¿Lo cargo al máximo? Debe ser el ping, entonces Tiene que ser el ping Es que me pasa, también Déjalo un ratito, man Sí, es Pink. Es Pink, Sienna. No estamos jugando en... Un poco Pum para... Es Pink, Sienna. Es Pink. La debilidad de cualquier Pum por favor. Ajá. Está por turno, estí... Lamentablemente no hay netcode aquí. Bueno, vamos a ver que sea por turno. No, 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 no. ¡Sóquenme K-Yay! ¡Escreens, tu vas a Bruges ante formear! ¿Qué te lo haces ahí? ¿Te quiero que te la cierre? ¿Cuál es tu brazo? Tienes. Yo copo en rojo, amarillo. Los Aptical Drains. No way. ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No hay nadie. ¿Qué? O sea, a mí. Está acá abajo. Ahora está yendo hacia la base, eh. Ya. Está guay. Tu turno. Le dié mucho miedo, hermano. Cuando te diga, métete. No. No, porque voy a probar algo. It works. Ayuda. Me están campeando en la base. Sola. 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 Nooo. Se llevaron dos lanas. No, no. No contó el. No contó el cos a pesar de que salté justo en la esquinita. Pi pi pi. Le salté justo en la esquina y no contó. Pi 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 pi. Entran, entran, entran ¿Cómo que entran? A lo mejor yo Ah, que les todos entremos Buena gente Buena Thunders Le tunda Vale, solo está abajo Ah, eso me divertiría He venido como... ¿Cuál iluminado? Perfecto A la mierda Bueno, Thunders puede jugar A la mierda Llego y ya se te va a dar la luna ¿Qué fue? ¿Ven? ¿Suelas a tener que la tiré y ya está? Yo tenía todas las buenas semimentarias Cualquier cosa, ¿es hora? Sí, tranquilo Yo tenía por ahí guardada al lado Nada, tenía un pila Estábamos de chill Además, yo sí tenía Un stack y medio de esmeraldas Era muy chistoso Y le pasé como 60 a Risa Vamos a poner la place de nuevo Antes de conseguir el stack y medio Les comento que casi Yo tenía casi dos stacks de esmeraldas, ¿eh? Cuando estaba contigo, Wondon Pasa que puse la configuración de pantalla Demasiado grande No escucho casi nada Y casi me voy a la mierda Porque me decía No puedes, no puedes Sí, se están consiguiendo muchas esmeraldas por zombies Son tres por zombie Sí, sí, están así Es que date cuenta que la partida dura 10.000 Mira, mira cuánto faltaba para que se acabe la partida Ya ¿A que pueden quedar en empate? No, no es empate Es que se acaba la partida y se cuenta según el fan Sí Ajá, ¿y por qué veo...? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y por qué me morí? Eh, para Para evitar que se te bugueene dentro de la partida Que no puedes agarrar esmeraldas No, mod Ahora mi estadística está de... De cero muertes Digo, una muerte y ninguna aquí ¿Seguemos en este o probemos otro? ¿Tú dónde la fue este mapa? Sí, ¿no? Sí, más bien Eh, mod Tengo que admitir desde la última vez que entré aquí A la mierda Es como ha cambiado O sea, tiene... ¿Cómo fue? Podemos entrar a... Podemos entrar al... Podemos entrar a regresar Al capturar el punto Ahora que son 3 vs 3 Este... Está... Está bien loco la verdad Antes ni crees que sí a esto Aunque antes deje irme ir al baño ¿No ayudaste en la construcción de esto? No, o sea, el barco sí Pero esas cosas que te redirigen Ah, ¿verdad? ¿Puedes entrar a ver los otros mapas? Sí, por eso O sea, fue... O sea, nunca había... Había visto de... O sea, cuando Mude escribió Dijo, oye, ya entra Y yo, ¿cómo? Pero estoy en el barco Iba a decir, ¿quién me te pega? Estás esperando Ah, bueno Mira, mira, ve Es que esto... Si esto lo pudiéramos hacer como network O sea, de que cada mapa es un server aparte Esto sí se podría hacer un servidor así para jugar Una destruida, Mude Estamos en el... Captura el punto de atrás No te preocupes, Mude Cuando ganes cinco cifras Te compro un servidor No, para ese entonces Yo también voy a estar ganando ya No, bueno Ahí vemos Primero... Lo bueno es que... Se nota que la dedicación que le has puesto Igual Te lo dice el que... No sé cuántos años no he entrado aquí Y veo que todo ha cambiado Pero tú probaste la primera versión Claro O sea... Yo probé... O sea, no, ni siquiera antes O sea, antes... No, sí probaste de las primeras primeras Sí, 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 me acuerdo Antes que Mude había creado O sea, se apoyaban a diseñar un modelo Que creo que tenía que golpear ¿Matar a alguien? No recuerdo que era un... No recuerdo... Un golem, creo, ¿no? Golem Ah, el otro mapa De... Tipo LOL Esa es la primerísima Primerísima Que antes ni siquiera había Golem Creo que... Es el que recuerda cuando... Recién guiñaba las cosas Ese... Ese ahora es un castillo Y es para matar withers Madre mía Y ahora literalmente hasta le doy tap Y puedo ver qué personaje ha elegido Bueno... Eh... Como ahora la partida solo dura 10 minutos Ya no respondían en 7 segundos Respondían en 5 segundos Por si acaso Elige tu color Thunder ¿Cuánta tal? Sura, sura Hay que seguir al Thunder Dios Thunder God Es que ya está Ya está Dale, ven pa' acá Dale, ven pa' acá ¿Cómo es? No, pero es 3-3 Es 3-3 3-3 Ah, el mundo no está Nooo... 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 Natal... Existen varios dioses Tú eres el más importante Eso se le llama Ketenoteísmo ¿Cómo? Se le llama Ketenoteísmo ¿Qué es eso? Es un tipo de religión Donde hay muchos dioses Pero solo la razón ¿Era ahí, random? Ah, dijo que se fue al baño Eh, soy ese, viste Pero se puede unir, supongo, ¿no? No, porque ya estamos drafteando Ya no se puede unir Hasta que acaba la partida Bueno, sí, este era lo que había en el canal Se mueve Uh-huh Wow, qué loco A ver Ya veo Ya veo que son un main Pirómano en medio Así que No sé, a ver De Team Marine Deo Pingüen Es algo bonito El que tiene forma de tunda Eh, la abogada tenía los rayos Pero ya te lo quitaron Terrible Ya Un fragado de la República Ah, ya, el ex Bueno, gente Soy tunda ¿Y nada más? Ya escogí, ¿no? Así es Ah, luego me darán las cosas, supongo Sí Antes no, antes Ya, todo Es que para que no estén spameando ahí Y ocurrán El mejor pirómano De Puerto Rico No, Leonía Elija ¿Cómo que la tal Es modem? ¿Cómo? ¿Es verdad? Ay, es muy chiquito Lo peor es que Modem Intentó hacer de todo lo posible Para que no dejeran eso Que la ropa Y los simbolitos Son iguales Sí, es que Thunder Imagínate Que como es ahora Antes se parecía mucho más Está el dibujo Creo que igual en el canal de subs Ni siquiera se pagaba Todos los logros que le salieron a Thunder Nooo Nooo Es que me dieron un montón de Thunder Es que me dieron un montón de Thunder ¡Dora, Thunder! Sígueme Vamos ¿Qué es esto? Esta empujó Porque esta no es Kit Eh Captura el punto Tenemos que capturar el punto No se entra ¿Tengo que capturar el punto? ¿Todo? ¡Ah! ¡Me empujó! ¡No veo nada! ¡Ah! ¿Hay alguien invisible? ¡Ah, no! Échalos A los naranjos Échalos de acá O mátalos Allá Fuera ¡Ojo, le murió a alguien! ¡Alguien explotó! Dale Ahora Hay que ir a la base de los otros A capturar tres puntos Ah Ah, ya es el típico de Avis, ¿eh? Sí ¿Viste que el equipo anterior O sea, el equipo de estos lejos que perdieron? Eh ¡No! Te quedó como a 70 Ya ¡Ah! ¡Me despidió! ¡Me despidió! ¡Me despidió! ¡Me despidió! ¡Eh! ¡Está haciendo en el C! ¡No, me mató el propio rollo! ¿Qué? ¡Ay, ya! ¡Me mató mi propio rollo! ¿Sí? ¡Sí! Eres el personaje con más daño del juego Así que tienes daño amigo también O sea, puedes hacer daño a tus amigos también ¡No! ¡Ah, no! Lo que tenía era... Absorción en mi... Ulti No te da resistencia a tu ulti ¿Por qué? Ulti te da resistencia Para que no te one-shotes a ti mismo Ah, claro O sea, es como que Te bajas un poco menos de la... ¡Oh, hermano! ¿Me aplicó la del Sam's? ¿Qué onda? Ah, ya... ¿Y cómo sé de qué color está cada una de las bases? Todas las bases de la dos son... Eh... ¡Eh! ¡Uy! ¡Ah! ¡Alguien! ¡Ese! ¡Ese! ¡Corran alz! ¡Ese punto de ahí! ¡Ese de ahí! ¡Hay que abdurarlo! ¡Tága! ¡Esto! ¡Tengo que recordar que estoy malo cuando... ¡PB! Así que no ¡No! ¡Dale! Hay que volver al centro Hay que volver al centro Para que me tepeaste, yo estaba en el centro Porque si no íbamos a perder el C No, no lo perdían Sí, sí lo perdían, se quedó en 12 Necesita ir en el centro chicos Estoy aquí Dale D, vale ¿Defiendan? Deja de su madre Deja de ir Si hay gente brillando en naranjo, mata Por ejemplo acá Ajá, ya lo vi Ah ya, te puedo que mientras en los colores estés De esa cosa ¿Qué? Esa me lo paraba No sé, creo que fue muy justo Supongo que de la vida ¿No lo maté? Ah, ok, sí lo maté No, no, fue muy justo creo Por eso No, no da tiempo creo Ay, olvido que Recién me doy cuenta que tengo un escudo Podría darle el caballo al soldado Ya que su pasillo es medio equible No, nadie ¿Por qué corres más rápido que yo? No, y encima te Vas a caer en algún momento No, y me empujas de encima ¿Por qué? Me empujas No, 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 no No Vayan otro, vayan otro, vayan otro Solo Ah Quiero suponer que va a nivel débil ¿Ves esa barra que dice súper...? Sí, por algo, por algo, eh A ver, ¿tienes la habilidad de huir rápidamente? No No, ¿cómo que me refiero? Wow No Ah, esta cosa chispita te baja vida Ah, no, había estado atada ahí, por checar en un lado Mira, qué bonito logro Nah, estoy desbloqueando los logros, pero... Joder, así es malo Sí, 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 se los armaron en un juego, eh Hermano, ¿por qué soy el único que está en C? Sí Ahí, 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 ahí ¿Qué tengo que hacer? Ah No sabía que esta cosa tenía spawn Bode, ven acá, dame un golpecito Opa No, oh, y... Literalmente hizo una lanza mola de miedo, hija Déjame darte un golpe Ya, ya No te dejo Ah, ok Ay Está yendo, está yendo a terra, D.A.T.O.N. Sí ¿Y qué cuide? Bueno, tengo más vida, estoy haciendo mucho más daño Yo sé que, de repente me morí y ya cu- Ah Dario, cuando Ay, tu madre, ya sé que me dan, Bayer Ah, ahí está. No. Al centro, al centro, al centro. ¿Cómo fallaste eso, Sien? Estás moviéndose adelante y aquí como de... Ah, ok, voy a presionar donde se está moviéndose. De repente solo te volteaste en 90 grados. Eh, me han dicho al centro. ¡Y no hay nadie al centro! Aquí dije, la había muerto. La tarde está yéndose. Nada más, nada más fácil. Va, ya caes. En un momento todo lo bueno tiene que caer. Es verdad. Pero, ¿cómo te fui de tan rápido? Venga acá, deja de saltar. Que igual estoy. Vas a caer, Vanny, tiene dos de vida. ¿Tiene el arpón? ¡No! Oye, están en B. Bueno, hay un modo. Solo está... Solo está tan... Supongo. Ya, está campeonando muy rápido. ¿Cómo es que...? ¿Cómo es que...? Ah, no me digas que soy bien lento con este personaje. No. De hecho... No tienes movilidad. Ajá. Estoy bien. De hecho, estoy... Estoy por... Por cambiarle lo del escudo y ponersele el caballo de una vez a ese personaje. Tendría sentido ya que va con... ¡No! ¿Por qué nadie defiende? Fue... Fue... Te curo, Datal, te curo... Te curo, me... Te curo, me... Mania... Mania basián. Tranqui Datal. Rayo de curación como Mercy Datal. Es que el ejecutar no es un barra kill, es un que te pega a 5 coras Si te mata, vuelve a tener su ulti al 75% O sea que lo va a cargar más rápido Ah, la podía haber utilizado en Thunder que estaba ahí Ah, aparte es daño puro, o sea, ignora tu resistencia Si tienes algo para mejorar tu resistencia, lo ignora Porque me está pegando a 40 kilómetros total Ah, soy yo, yo las burbujas No, 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 ve como fue Ah, debe ser por el dash de la pasiva que tiene un ataque como hacia adelante Ah, hermano, la sala ardiente le pegó el coso y no le tiró a nadie Ya, otra vez, hermano El escudo me parece que sí, eh Porque cuenta como vida, vida, vida O no, no me acuerdo Está yendo a B de nuevo Esa interacción no la he probado Vania, nosotros capturamos, o sea, no sé por qué está yendo a base Ah, ya, esa cosa que está brillando Está brillando Ay, me confundí Tengo un porcentaje, ¿qué significa? Espera Ah, creo que me confundí Me mató, ¿vesos? No, es que te molesto para el rayo, pero... Sí, Minecraft, básicamente Hermano, el clérigo te aplica la botella de San El tira hacia arriba y después para abajo, hermano Derecha, izquierda Ah, entonces este es B Ya en el tiempo que... Ay, 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 que te hagas Ah, vale, de verdad No sé cómo se metió el Uriel Buena, buena Dale, a ver, 4v4 A ver, me perdí demasiado Ah, perdón, no le explicamos Este mapa es el más así, más frenético Mira, Thunder Primero, eh, capturamos el punto del centro El primero que llega a 100% Desloquea los puntos del enemigo ¿Ya? ¿Qué pasa la canción? Oiga, es justo... Tengo que justo recién me di cuenta En el último momento Que arriba aparecía un porcentaje Ajá, por eso El que desbloquea el punto central Desloquea... El que gana el 100% del punto central Desloquea los puntos enemigos Si capturas los puntos enemigos Le bajas la vida al castillo enemigo Si ves que ahí... A la derecha está fortaleza y vida de cada uno 150 tenemos cada uno Ah, ya, sí, sí, sí Ya ahí Cada punto... No sé cuánto de daño le hace Creo que era 15 Una foto ¿Cuánto daño hace capturar cada punto? El punto 10 y el centro 15 Allá Porque yo he visto esta cosa Luego he visto que en la esquina Hay de C Y en el otro también Primero empieza la ronda Todos al centro A intentar capturar el punto central El que captura el punto central Se convierte en atacante Y va a capturar los puntos Del castillo enemigo Ah, ya, o sea que Depende de ellos O sea, me acuerdo Atacar al centro Ajá, sí, tienes Sí, 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 sí Ajá, se reinicia Tenemos dos minutos para Atacar o defender los puntos Y después vuelta al centro Y el porcentaje del punto central No se reinicia Por ejemplo, si En una nos quedamos como Ustedes llegan a 100 Y nosotros nos quedamos 80 Para la siguiente ronda Nosotros empezamos con 80% Y ustedes con 0 Ahora tiene más sentido Como decían Captura la bandera Yo no sé que era la típica O el rey de la cima Es la típica Que tú no te quedas ahí Mientras haces puntos No, apenas te dice Tal atacante Tú tienes que correr A defender o atacar Ya a ver 4v4 4v4 en los equipos De ahí vamos al otro mapa Que es más fácil Para que el thunder No se le funda a su cabecita O nos vamos al kit Somos Por eso puedes al otro mapa Ah Nada Saludos Dale Oriel Vamos a Dale Vení El punto central Hace 15 de daño Los de otros Hacen 10 Y matar a cada jugador Le baja un punto Una vida Tiene que ser Kili Tienes que cuidarte Sí pero tiene que ser Kill directa, eh, no vale con que te empujen a la lava o algo así Kill directa Tiene que decir la teoría de que te mordiste por el letal Ajá Iba a jugar TFT, pero bueno No, igual, gracias Uriel Gracias por ayudarme con la prueba Uriel, tú sí te sumas al mini torneito de pruebas, ¿sí te sumas Uriel? Como para mandarte la cosa TFT, déjame salir, TFT, ¿cómo se hace? Va, 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 ahí te mando después la info entonces ¿Pero el papyromanos, bueno? ¿Pero el papyromanos? 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 Estamos despectadores aquí ¿Es verdad? Dale, modé, modé que entre el mundo, ¿viste? Falta el tunder Dejen que tunder lea su habilidad Pensé que el cine no tiene copy Estaba tardando la vida en leer toda esa cosa Tranqui, tranqui Esperen, chicos ¿Qué pasó, modé? ¿Cuánto le dijiste? Al bombardero No, sí, es papelito WTFPQ suena el tema de Jolines Tu ballesta Tiene empuje, no me acuerdo cuál De pasiva tienes un poco más de salto Salto 1 creo que era Lo que yo no sabía es que ahora hay ultis Ah, sí, también No dio tiempo a usarlas Sí, yo como tontito apartando el tercero diciendo ¿Por qué no se activa? Y luego me di cuenta Ah, es una ulti Y bueno, sí, ¿no? La recargas matando bichos o matando jugadores Esto pone free Ah, por eso es que spawnean bichos a rato Esto es para defender tu castilla también Claro Ah, pero estos bichos spawnean solos Sí Sí Cuando hay enemigos cerca spawnean Ok Mueve, pero tú contra el mundo, hermano Eso, nice Ahora sí ¿Y ya podemos darle el listo? Sí Ah, puedes acomodarlo como prefieras también Que weina que es la parte 6 de Yayas, el tiem Supongo que ahora los fireworks se... Solitos se... Se generan Nos falta el DJ OMG ya empieza Es verdad, antes teníamos que... Nos falta hacer el DJ Teníamos un montón y teníamos que cambiar rápidamente Sí Tráiganos a ser Tráiganos a ser, necesitamos que alguien ponga la música Nada mía Otra vez, otro no Ah, y yo atacando a los... Y yo atacando a los naranjas Uy, amigo Dale ese medio pixel Dale ese medio pixel Bueno, yo puedo hacer eso ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿De acuerdo? Vamos, atrás, vamos ¿Dónde vamos? Dale, Uriel Yo te defiendo por atrás Dale ¡Pania! ¡Pania! Estoy... Siento que estás detrás mío ¡Ahí ya lo sabía! ¡Ja, ja, ja! Ok, olvídalo ¡Pania! ¡Pania! ¡Pelea el aire! ¡No! ¿Cómo tú me...? ¡No! 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 Estoy aquí con esto ¡Todo Todo! ¡No! ¡No! ¡Mi fire! ¡Te muetes! ¡Me muerden! Terrible Sabes lo peor? Que por un momento pensé que Era el morado Hasta que di cuenta ¿Por qué me están atacando todos? ¿¡No, no, no, Stones?! ¡Ah, mira, ven pa' acá! ¡No! Ah, puedes decidir cuál atacar, ¿no? ¿Y cómo ataco? Ah, ¿tengo que destruir qué? ¿A los centinelas o qué? ¿O qué para...? Tienes que ligarte en el público. Adabaliu10 pensaba que alguien estaba poniendo los sonidos por el soulpad XX. Aquí, arriba, dicen. Dicen, pero no es una buena idea que el que tenga poca vida... ¿Entiendan? Sí, entiendan, es verdad. Ah... Ah, ya, ¿otra vez volvió al medio? Sí, sí, al medio. Volvieron al medio, pero ellos ya tenían una carga muy alta, entonces... Se quedó guardado. ...del centro interior. Ah, ya, se quedaba. No... Voy pa' allá... ...para... ...para ver este... ...que... 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 ¡No! Escuché el explosión y se cortó porque me morí. Jajajaja, se quedó como un clip, ¿eh? ¡Ah, yo me estoy muriendo solo! ¿Se han escuchado? Sí, sí, se han escuchado. Fuerte y claro. Me muero solo, yo mismo me maté. Oigan, ¿y si defendemos? ¡Pero defendemos! ¡Pero defendí! ¡Pero defendí! ¡Pero cómo! ¡Dejé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y vamos todos al centro! ¡Capturamos! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¿Todo en el centro? ¡No! ¡En 30 segundos! ¿Ves que hay una cuenta atrás? Ah, sí, arriba. Es el tiempo que nos queda para capturar. En 19... ¡Uy! A ver, de 3 en 3... No, baja de 2 en 2. ¡Ah, qué lamentable! Confiamos... ¡Y yo confío! ¡Elijo confiar! ¡Ay, horror! ¡Qué grande la tala, vi! Por favor, ¿y si defendemos? Creo que he sido la única persona que ha entrado a defender los 3 puntos que atacaron. No, ya también entré a defender y de paso me traje a Lugriel, pero... Ray Datal 24. ¿Cómo se quedaron? ¿Cómo van...? ¡Dale, dale! ¡No! ¡Yay! ¡No, es mi turn! Seguirá a controlar ustedes. Me muero, chavales. Chavales, me muero. No quedan donde dicen. ¡Chavales, chavales! ¿La han cambiado la imagen al tubo? ¡Pfff! ¡Ahora se ve quemado! Yo pensé que iba a decir que ahora está más bueno. ¡No! ¡No! Es fatal. Igual lo distraje... ¿En serio dos personas? ¡Epa! ¿Y eso? ¿Quién me dirá esa cuestión, hermano? ¡Dios mío! ¡Estaba muerto, me está diciendo! Porque no aguanta nada, yo. Ah, tiene unas 30 segundos más para encender el capítulo. Pero podemos hacer daño a cualquiera, ¿no? Me caí. O sea, cualquiera de los tres pueden ir al A, el B, el C, eh. Para allá tienes que subir y entrar por donde está la calabra gigante. Y ya me di cuenta, ya. ¡Corre! ¡No veo nada de mi pantalla! ¿Cuál es hora? Vamos yendo al centro, ¡corran! ¡Gracias! Lo bueno es muy fácil, es muy bien. Vamos a cambiar de teléfono. ¡No! ¡El centro! ¡Vámonos! ¡Nah! Te juro que estoy acostumbrado a correr tanto en otro tipo de juego que... Pero ponte el sprint en el... Ponte el sprint en el shift, entonces. No, yo lo hago con el control, normal. Pero, ¿cómo se llama? No estoy acostumbrado. ¡Están capturando! ¡Están capturando! Parece graviacito. Ok, estoy viendo... Tengo que decir que el sonido cuando capturas con este Test Tour Pack es una maravilla, eh. Es muy bueno. ¡Me muero contigo, Vadia! ¡Noooo! ¡Cómo! ¡¡¡Como! ¡No te caes en toda la lava! Te voy a llorar. Perdimos, eh. Es muy bueno el sonido, eh. Es muy bueno. Me recuerda al de Toy Fox. ¿Cómo que ese está bloqueado? El bello está siendo capturado muy rápido ¡Más estante, hermano! Es que sí, esto te exige ¡Socorro! ¡Uh! No, no puede ser No se puede No se logra, no se logra ¡Vamos a lo de acá! ¡Vamos a lo de acá! ¡Muy adelante! ¡Muy adelante! Dale, hay que ir a carrera Igual ya perdí ¡Cállate, aquí es Durian! ¡Corramos, chavales! ¡Chavales, chavales! Hay que capturar el centro O sea que si estás bajo de vida Tenías como máximo de 22 ¡¿Cómo que todo?! ¡No va ahí! ¡Ojo a la derecha! No capturaron ellos, ¿no? No, pero... Sí, a los reyes Solo queda defender, o sea ¡Hábelo de alguien! ¡Chavales! ¡Ay, Dios mío! ¡Mátate! ¡En rato, hermano de la roca! Mátate ¡Vaya a matar! ¡Y ya están atentos para arriba! ¡Vaya están atentos para arriba! ¡Uy! Ay, murió. Murió de la forma más macho posible. Ah, solo veo a un datal. ¡Ah, no! ¡Me tigue el fuego! ¡Muéranse todos! Captura nada también. Ay, pero aparente. Hay tres al uno. De hecho, tú tienes fácil para meterte, ¿no? Pero se puede ir por el otro lado. No es necesario que vayas por la tela de araña. Ah, ya te acabo de ver. Ya, no alcanzo niña. ¡Uy, tengo un super! A ver, deja este super. ¿Cuándo? ¡Muera! ¿Y por qué me quedé quieto? ¡Viva! ¡Derrible! ¿Por qué usé mi ulti y me quedé quieto? Ah, esta ulti lo que hace es mejorar todo lo que... Todas tus habilidades las mejora. Pero te quedas un rato quieto mientras te transformas y después tienes... Pero supongo que por un cierto tiempo. ¡Ajá! ¡Chino bombardero! 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 ¿Cuál es el de... el del calamity o no? El de... ¿Quieres que ponga canciones del calamity? No puedo sentir mientras que esté listo. Ah, espera. ¿Pongo canciones del calamity? Ahora sí. Mientras pongan algo de fondo, yo agradecido. Ah, esta el Z. Hola Z. Ya, porque... ¿Es Raon Filtred o Steiner? ¿Qué tal parte de su hora? ¿Cómo? Raon Filtred o Steiner. Es... ¿Cuál parte? ¡Estain! ¡Estain! ¿Qué posible? ¡Ya, hola! ¡Ya, hola! ¿Estás Undertale? Miren creo que lo que voy a hacer Porque me he dado cuenta de eso Le voy a quitar la pasiva de la reje Al Al este Al soldado Le voy a quitar la activa del escudo El escudo va a pasar a ser su pasiva Y va a tenerla activa para que se pueda poner un caballo O sea Va a tener caballo ahora el soldado probablemente Porque se me ocurren cosas Se me ocurren cosas para hacer con el caballo Pero son cosas que pues ya hay Quítate la espada de hierro Si tiene una espada de hierro pero pega como espada de madera Así que Es para que se vea más lindo Si es para que se vea más bonito No Eligerá la papá Tunder Elige cualquiera que tenga una estrella Que normalmente se juegan más o menos fácil Pero probablemente sea mi última partida No No Esa es que aquí la citosis Ajá A ver Voy 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 a ver Uy Me pregunto ¿Quién te da este personaje? Voy a ver Voy a ver pero el equipo no está como muy desbalanceado tenemos un tanque, tenemos un daño, tenemos un defensor y otro defensor el enemigo tiene defensor, defensor me voy a comprar el prime para poder darle el prime todos los meses a baño solo por el emote de la bandia dance 3 defensores, si no tiene que carrear fue como siempre 3 defensores, si no tiene que carrear la bandia ¿No? Entonces ahorita antes llegabas hasta acá con la espía, ahora vamos a ir. ¡Hala madre! ¿Por qué la habilidad del pirámide me tira hacia el suelo cuando estoy en el aire? Porque estás volando mucho, te tienes que caer en la tierra. No creo que pueda hacer mucho. ¡Mi maldito tema, hermano! Oigan, somos un equipo con tres defensores y defendernos, por favor. ¡Eso voy! ¡Primero tengo seguridad! ¡Uh, gracias, mania! Gracias, man. Pregunta, si te pones en la base y evitas que te revistan. Sí, lo curas, curas el punto, tundra, curas el punto. ¡Ahí tarde! ¡Suscríbete! 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 Abre la puerta para que pudieran pasar y no vi al pila y era y me metió un sopapo y me mató. No vean, no vean. No vean, ya no vean. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Eso pega como espada de madera porque no tenemos armor Ah, no, igual no da, digo Ah, genial, el centro se activó, pero seguro ya está en todo Ahora ya entiendo por qué tiró esta maldita puerta, se puede abrir desde dentro Ya me arruinó, lo que se dice Ya está intentando alterar el centro Y otra vez, no puede ser Ay, fuera Nos piromean Y los chavales cuando me piromean Uhhh, a la mano, los sentinentes pegan mucho Holy shit A la madre hermano, vaya Cómo se solió a los tres Vanny, eh Literal, y eso que el salvaje no hace nada Eh 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 Ahí está ¿Cómo usted murió? No 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 ¿Qué me pego? ¡Eh! ¿Seguieron ustedes donde? Vayan al centro, vayan al centro, ya se están yendo al centro Sí, ya lo vi ¿Vos crees que es el Oriel? ¿El Oriel se quedaba? No sé que es esto, pero lo lanzo No veo nada Aguantar en C O veo, ¿qué has otro? ¡Soy vigilante! ¡Vigilantes se atacan en C! ¿Tú crees que no lo vi? ¡Estoy vigilando! Vigilantes ¡Viva, mira! Evita ¡Ena, evita! ¡Ena, evita! Estoy, 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 estoy No, me morí gente Pero... Ah, la miércoles me había tomado la mitad de A, pero... Centra, centra, centra. Vamos chicos, centra. Vamos, centro, ¿por qué? ¡Ah, ya fue ahí! Ok, esto está. Y si la matamos. No sé qué pasó ahí, pero yo también... ¡Eh! ¿Se hace la del Dark Souls, hermano? Yo pensé que era una canción de cumbia. ¿Por qué me dio Marev? ¡Ah! ¡Ah, eran los tres! ¡Eh! 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 ¡Ah, no, no, no! ¡No tal! ¡Sobrevive, hermano! No llego, no llego, no llego. ¡No llego, no llego! ¡Ah, no! ¡Ah, no llego, no llego! ¡Ah! 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 Creo que si hacemos uno más, o sea, hacemos el B y luego capturamos centro, ganamos. Pero no nos da, para ver. No nos da, para ver. No nos da, a ver. Yo confío en que sí, eh. Go... Ah, no, ya no, ya no. No, regresa, regresa. No, sí te da. No, es verdad que ahora da Wither y todo. El arquito. No, ¿cómo que alguien me está pegando? Joder, vete de acá. Tú no me vas a matar. Joder, ¿qué me? Estoy, 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 estoy. Hay dos en el centro. Hay dos en el centro. Hay dos en el centro, allá. Me encanta cómo están en la posición, hermano. Hay noven un carajo. Ahora sí. Nos ganó, igual. ¡Remate los lobos, remate los lobos, remate los lobos! Estoy perdiendo. Now it's our zone. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Menos cuatro. Hermano, ¿quién se quedó el último? Natal. ¿Quién se quedó el último? Porque yo me morí. Natal. La rata murió. Natal se quedó el último. Sí, fue Natal. Fue Natal. Hermano, Natal es Godd. Claro, porque él tiene dos barras de vida, pues. Ya, bueno, gente. Te falta el rompecorazas y 100. Bueno, ya vuelve. Pero debió de haberse parado. Bye, Tunde. Bye, Tunde. No, Tunde. Vamos a jugar el Kits OG. Adiós Tunde. No, ya me tengo que ir, ya. No, ya me tengo que ir, ya. No, vamos a la OG, vamos a la OG. Cuando tengo más tiempo, les aviso para jugar. Vamos a la OG, gente, vamos a la OG. Ah, mis ojos. Ah, ocha luz. ¿Por qué Vania se está muriendo? ¿Yo? ¿Por qué? Salía que tu vida estaba bajando. Ah, no sé. Yo pensé que porque estaba en la zona se iba a parar el timer. Creo que no daba, o sea, tal vez lo repetí, pero creo que no daba. No, no, yo entiendo que Datal se quedaba ahí, pero era uno contra uno. Yo seguía dentro de la zona. Es que cuando funciona Minecraft está re Ginday, nos contó a nosotros que recién estábamos muriendo de esta. Sí, eso son cosas de, bueno, Minecraft. Luego, la Play del año y el juego me dicen no. Pero aún así está muy buena. No, yo vi que Datal se murió justo cuando dio su último tic. Ajá, pero yo pensaba, o sea, yo lo que estoy preguntando es, si hay dos personas, un aliado y un enemigo en la zona, ¿se pausa, no? Eh, no es que se pause, sino que se bajan y se suman al mismo tiempo. Entonces se podría decir que sí se pausa. Llegó a cero y creo que cuando llegó a cero... Ajá, o sea, yo los había matado todos cuando aún quedaban como cinco. Solo quedaba Datal vivo y yo estaba en zona. No se pausa. Ah, chuta. Pues ahí sí desconozco, tenemos el bot en todo caso, eh, para chequear. Hermano, yo ya tengo mis metas en los tres mapas, ya. Se siente bien, hay que jugar. Igual. Cinco. No está mal. Cinco, dos. No, 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 no. ¡Hala, madre! Oye, oye, el piromano en ese mapa está... Es un asco. Si te digo, pero... Tiene... Aunque parezca mochete, tenías que saber usarlo. Por ejemplo, Luriel lo estaba llevando y no hizo casi nada. Yo no entiendo. Tenemos tres defensores, no defendimos. ¿Cuál fue el trafeo? Es que aparte, eh... Al menos yo, me quedé mis metas, ¿sabes? Sé que... Sé que ir y sé que... Me salen mejor a mí, ¿sabes? Mira, yo sé que Kits va a ir cambiando... Tal vez... Menos cada vez que salga... Un nuevo parque. Pero va a cambiar y luego Kits... Después del evento salen como seis personajes, así que... Exacto. Entonces pues yo me quedo con un solo personaje... Y ya la siguiente parte busco otra y así, wey. No, yo intento aprender a jugar con todo. Porque si no... Si me lo quitan... Yo que re-quité. De hecho, en el Kitsuno... Kitsuno... Hermano... Es verdad, esto es como Team Fortress, ¿viste? Este es Team Fortress... Estamos jugando a Team Fortress, no. Kits2... Déjame mirarme así. Bueno, el punto es que... Eh... En el Kitsuno... El problema... Era con el Ninja, porque... El Palpa... Yo... Y no me acuerdo quién más... Eh... Resumen... Resumen... El Ninja antes cuando pegaba no... No se volvía visible. Era siempre invisible. Porque era... Tenías que tomar una poción de invisibilidad. Claro, porque antes era... Era todo más rudimentario, bro. Sí, sí, sí. Era muy buenísimo. Y como estaban casi todos compartidos la invisibilidad, era muy bueno. Claro, de esa época todos tenían dos barras de vida, pero tenían más o menos armadura. Vania... Vania... Vania se fue. Aparte, en ese Kits la gente tenía mucho más vida. Vania se ha vuelto. Ah, o sea, perdón. En ese Kits... En ese Kits había mucho más daño, o sea... Te juro, me daba mucha risa solo decir... Bueno, van todos a C. Ver... Como de la nada... Nooo... Se fue a Tal. Y ya me cago como de... Pero todo es pobre. Es que había vos como tres, ahí era muy chistoso. Y luego, están capturando B. Y ellos se quedan en C cuando ya está perdido. Y se siguen quedando en C. Y se siguen quedando en C. No puede ser. Chicos, llamen a Luriel para que entre que se fue a Tal. ¿Se fue Luriel? Si me falta el mono, oye Wanda. Pero... Igual somos cinco, nos falta uno. Meeeee. Pero... ¿Qué dijo? No sé qué. Dijo Eeeeee. Ya, pero yo estoy en el TFT, estoy en un clasificatorio. Me habían dicho antes. Pero... Es que encima tenían desventaja porque estaba sonando mi canción, ¿viste? Hermano, esa... Esa canción me la gané en la voz. Hermano, jefe que veía, jefe que guanyoteaba o sacaba de primera fase. A ver, vamos a ver acá. Chavales, chavales. Chavales, chavales. Chavales, chavales. Le han cambiado las imágenes a la zarquera. Ahora está muy guapa. Un pitch free for all, eh. No, se rompe todo, Lidra. Sí. No, mucho alto, poco sexy. Oye, amigo. De los descontinuados. Yo sé que hay muchos que no se quejarían. O sea que... No, no se quejarían porque se los descontinuamos. A ver, ¿para cuándo Kids Battle Royale? Kids Battle Royale. El Kids Battle Royale. León, León. León, León. León, León. Ah, ¿se lo estábamos también, Kids? Ok. Ah. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué elegiste, ah, elegiste No, 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 está muy bien Dale a 0, si la jugamos bien, se puede Vale, si en este mapa yo digo un paladizo Ya, bueno, debido a que falta uno Voy a tener que sacar al de la guadaña también en el siguiente parche Vamos Moden, no elijas, moden, no elijas Arisa, ¿qué iba a elegir? A ver, ya fue casador Y yo me voy porque sea pro ninja No, porque si no me va, se va a enojar conmigo si vuelvo a jugar ninja Bueno, a ver, entonces sea explorador, viste Sí, yo también digo que es probador ¿Eh? Arma Elige, moden Elige cualquiera Elige cualquiera Y por eso ves más imbéciles Nah, es que pensé que nada, no sé si las reglas, hermano Un tramposo, por el modo No puede, ¿verdad? ¿A qué elige? ¡Ah, madre! Era mi segunda opción Esperamos Yo no voy a poder hacer todo el trabajo ¡Mamira, yo voy a hacer el trabajo! ¡De pegar! ¡Por eso! ¿Ah, sí? ¿Cómo lo va a hacer? ¡Ey! ¡Ay, yo! ¡Ay, llama, por ti! ¡Ay, no! ¡Aquí se apega de rato! ¡No me apagas el tiempo! ¡Aquí se apega de rato! ¡Dale, mole, dale! ¡Nos encontramos! ¡Ata, madre! ¡Uy, hermano! ¡Está muy bueno para combiarse de quitar! ¡Ata, madre! ¡No! ¡Me choqué justo! ¡No, casi no estaba de venir! ¡Sí! Bueno, se lo vi Me lo dolaron a los mentitos ¡Ah, yo no te iba a matar! Yo te estaba recteando nomás ¡No, no! ¡Está matando! ¡Soy paladín! ¡Es verdad! ¡Soy paladín! ¡Y voy con la skin de Lucy! ¡Sigue! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Casi me tepeo a Vanya! Jajaja ¿Vale que no mueve? ¡No! ¡Nice! ¿Qué? No, espérate No, perdimos ¿Ya pasaron 10 minutos? No No, para mí que se movió el timer, eh ¿What? Ah, es por el WANDOM Es por el WANDOM Pinche WANDOM Ah, que se había quedado en el Nether Ajá Pinche WANDOM Y llegué ¿Por qué se tiran? ¿Por qué se tiran? Yo no tengo OP Sí ¿Pero tienes OP con el OPP? Sí Yo no tengo OP para TP Y ahora TP ya, Vania Acá está Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, para mí esos tics, eh Vania, Vania Vania Antes que se cae la canción Jajaja Pero... Es que es muy buena Vania Vale, Arisa Ya te lo sabes A toda marcha, viste Así como... Usted es Francisco Rigolini Y yo soy el rey de McQueen 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 Deja No, no no no. Ni me ove Encomendía Qué Teo Unicar Con Tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 para ulti van hasta acá eh de verdad hermano, me tiró tremendo flecha así como va a estar ahí man, ven acá venga, venga, están a las manos acá ah ya no puedo tomar me voy a poner Morde oi 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 ah 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. Ah, como diiii. No había visto que me decía estaba con la habilidad. Pensé que tenía mucho más. No puede ser. No puede ser, chicos. Me atropecé. Sonida de ese atropeza. Sonida de ese atropeza. Ay. No, 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 no. I can't do that oh my god y y y y y y y y Madre mordido Madre mordido No, ya no me puedo acercar Me muerdo El mod le murió El manito está en el otro Si, el manito Oye, el mod, ¿tú ya sabes cuando hacer un golpe seguro en este mapa? Como así Ya lo mucho te hagan un golpe ¡No! ¡No! Creo que fuiste shateada por templarios ... Tu tuuuu Mi papá tiene que hacer cosas en mi hermana y no tengo que salir Vale dale Igual es todo bueno porque lo importante era hacer el esto por lo del tridente Sí, 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 bueno ¿Ah? Cabezazo Me tengo que ir por un rato Sí, igual yo iba a cortar ya Vamos a ver a quién hacemos raid Cuando podemos jugar Terreyra, ¿Quieres jugar Terreyra? Dale, ¿Toriu? Claro Vamos a cerrar acá Bueno, eso